Hola a todos, les saluda Mauricio Romero, presidente del Cultivo de la América de Cali. Bueno, un saludo muy especial para todos los hinchas, haciendo aquí un reporte del mes de junio. La verdad ha sido un mes bastante movido, muchas salidas de jugadores, muchas llegadas, el inicio de lo que es la pretemporada del equipo profesional masculino. Ya completamos prácticamente semana y media de entrenamientos con nuestro nuevo director técnico, el profesor Juan Carlos Osorio. La verdad ha sorprendido de la exigencia de cada uno de los entrenamientos, lo que es el funcionamiento del equipo en su edad de juego, el modelo que ha tenido para lo que va a ser este nuevo proyecto deportivo América 2021-2. Teniendo en cuenta también las exigentes competencias que tenemos durante este semestre, porque tenemos no solamente los octavos de final de la Copa Sudamericana, sino al inicio de la liga, donde esperamos ser protagonistas nuevamente. Y lo que va a ser también la Copa, que para nosotros es muy importante también, y es un torneo que da un Copa torneo internacional y, por lo tanto, merece todo nuestro respeto. Hemos tenido bajas importantes de jugadores que realmente fueron muy influyentes en los últimos triunfos del equipo. Jugadores como Rafael Carrascal, como Jesús Cabrera, como Duván Vergara, entre otros. Hemos tenido ya siete salidas de jugadores, pero estamos muy alineados con las exigencias del cuerpo técnico para lo que va a ser la conformación de esta nómina. Esto nos obliga a buscar diferentes alternativas de soluciones posibles, no solamente para la situación del EMUS, sino también porque hemos estado hablando con el cuerpo técnico y creemos que el equipo necesita dos o tres refuerzos más. Estamos precisamente en esa búsqueda y esperamos en los próximos días poder dar este nombre a toda nuestra afición. Por su parte, el equipo profesional femenino ya completa nueve semanas de pretemporada. Tenemos muy claro el proyecto. La idea era sostener el grupo en su gran mayoría, que venía de participar en la última Copa Libertadores. Hemos sumado dos refuerzos, una arquera, una lateral izquierda, y que esperamos que con estas dos incorporaciones que hicimos, el equipo se fortalezca. Quedamos en el grupo B de la Liga. Esperamos ser protagonistas nuevamente. Arranca este torneo el 11 de julio y esperamos, como siempre, que este equipo nos represente como hasta ahora lo ha hecho. En otros temas, en cuanto a la asistencia de público en los estadios, estamos todavía esperando las autorizaciones respectivas de Secretaría de Deportes, Secretaría de Salud y el Gobierno Nacional, para mirar en qué momento se puede llegar a ser. La verdad es que en este momento donde los contagios están disparados, va a ser muy difícil, pero de parte de nuestra seguimos a la expectativa de lo que puedan decir el Gobierno Nacional y el Gobierno local para ver en qué momento se pueda habilitar. Una buena noticia que tenemos para nuestros hinchas es que este mes quedará oficializado nuestra alianza estratégica con la aerolínea GCA, que nos ha transportado en todo lo que son los torneos internacionales, donde como vuelo se exige vuelo charter, y que próximamente estaremos lanzando las promociones y descuentos para toda nuestra hinchada. Seguimos en el tema de las adecuaciones de nuestra sede deportiva. Tenemos un proyecto muy ambicioso allí. La idea es tener tres canchas reglamentarias aquí en nuestra sede de Cascajal, tener un centro de alto rendimiento para todo lo que es el tema de fortalecimiento, de prevención de lesiones de todos nuestros jugadores. Y obviamente con estas tres canchas tener la posibilidad de tener rotando permanentemente aquí en nuestra sede las categorías de formación para que hagan parte también de este modelo de entrenamiento del propio Osorio y que eso nos permita potenciar de una manera acelerada todo lo que son la formación de nuestros jugadores de categorías. Recientemente tuvimos el lanzamiento de la canción Sentimiento Escarlata. Es un orgullo decir que ya tenemos más de 80 mil reproducciones y queremos seguir invitando a toda nuestra hinchada Escarlata para que la siga descargando, siga disfrutando de nuestra familia. Es una canción que hicimos con la letra de la historia reciente del club y creo que es importante que todos ustedes la sigan disfrutando. Por último, enviar un abrazo a todos ustedes a decirles que se cuiden mucho en este tiempo, promover de alguna manera como lo hemos venido haciendo desde el club, la vacunación para que podamos pronto estar nuevamente en el estadio. Nosotros arrancamos ya la Sudamericana y la Liga prácticamente dentro de los próximos 15 días y necesitamos que todos estén vacunados para que podamos promover la asistencia de todos ustedes nuevamente al estadio. Un abrazo para todos y esperamos verlos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!